Los chicos de Marama Ya sabemos que están acá Están en el hotel ¿Sabés qué están haciendo en este momento? Pegándose una ducha No Lidando a la tele No Paseando a la mascota No Los chicos están escuchando la radio Nah Así como lo escuchás, guada Los chicos de Marama Escuchando la 102.5 Bueno, un beso grande para usted Ella le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Ahora sí comenzamos Bienvenidos a todos al ranking Este es el ranking de Radio Tina Hasta las 5 de la tarde Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Nosotros vinimos desde temprano Hay gente apostada Y es de las 6 de la mañana, Augusto Sí, es algo muy loco No, no, no Quizás no me esperaba algo tan así Me esperaba obviamente que quizás Nos venga a ver Pero no algo tan O sea, desde que llegamos Fue una locura en el hotel Y en todos lados Así que Así que nada Digo, creo que Espero poder entregarse Entregarles algo de De agradecimiento en el show Más que nada Mis hermanos de Neuquén Acá Augusto Les mando un beso gigante Gracias por tanto amor Y bueno Nos estaremos viendo seguramente Entre de un poquito Desde un ratito nomás Vamos a hablar por el sonido Y ya estamos casi listos Más que estás soltera Y a todos soltera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una piedra Era tranquila Pero ahora ya no Hace poco que estás soltera Ya todos soltera Yo pensaba recién Imaginaste Soñaste eso alguna vez Sí, obviamente Uno en realidad Lo sueña Pero quizás No la espera Una piedra Era tranquila Pero ahora ya no No la espera Pero ahora ya no Era tranquila Pero ahora ya no No la espero Pero ahora ya no No la espera Gracias.